Los muertos no mueren es un filme de horror y de comedia dirigido por Jim Jarmusch en el año 2019. La película recibió varias críticas y reseñas negativas desde su lanzamiento, sin embargo nosotros sostenemos que tiene un mensaje oculto que hasta la fecha no ha sido develado. La narrativa nos lleva al lado de las investigaciones de Cliff y Roney, dos policías bastante peculiares que se ven en la tarea de salvar a un pequeño poblado de Norteamérica del ataque inminente de zombies. Durante todo el desarrollo de la obra van ayudando de un lado a otro a los pueblerinos a sobrevivir, sin embargo conforme más y más intentan ayudar se dan cuenta que es irrelevante todo lo que está ocurriendo debido a que es inevitable la perdición. Al final del filme ambos policías deciden morir en gloria y van cara a cara contra los no muertos en un cementerio. ¿Qué nos quiere decir la película con esta trama tan sencilla y aparentemente derrotista? Si ponemos atención a los detalles nos daremos cuenta de que toda la obra está repleta de estrellas hollywoodenses. Dejado de lado a Bill Murray y Adam Driver podemos encontrar a Selena Gómez interpretando a una joven viajera o a la misma estrella de rock Iggy Pop como uno de los primeros zombies. Pareciera que el filme hace una burla de este estatus de las celebridades al reducirlos a simples civiles o personajes de fondo genérico. Nick Land en su texto Thanatos y el deseo de la producción realiza un análisis sobre cómo el capitalismo tardío reduce a los trabajadores a un estado similar al de un zombie. Sobreviven de manera automática sin pensar lo que hacen. Nick acuña a este momento de la producción capitalista como una liquidación hasta la muerte, donde se trabaja directamente para ir al cementerio una vez que ya no se es productivo. Nosotros sostenemos que el filme hace referencia al mismo fenómeno y lo lleva más lejos. Al reducir a las grandes figuras de la industria cultural a simples personajes de fondo sin mucha relevancia, demuestra cómo todo el sistema ha hecho incluso de aquellas figuras sobresalientes de la esfera pública un zombie más. Nadie se salva de la proletarización. Todo es un espectáculo que ha de seguir su curso predestinado con el fin de generar ganancias monetarias. Si las críticas a este filme señalan la falta de compromiso y un ambiente aburrido, es precisamente porque esa era la intención del director. La obra demuestra cómo el modo de producción actual liquida todas las formas sociales en su totalidad.